español. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Rafa de Villa Domínico, de Zona Sur. Rafa de Villa Domínico, Zona Sur. El aplauso internacional de Bruno y Olivier. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, acá me encuentro en la estación de Herley. ¿Se siente que es muy rico? ¿Lo podemos transmitir a través de la radio? ¿Te das una idea que es muy rico lo que estamos comiendo? Eh, sí, sí, seguramente pan, pero quisiera saber cómo se prepara el pan dulce porque el domingo 21 estuve en un cumpleaños que cumpleaños Jorge Lizardo, como caché que cumple 30 años. Gracias por todo ese dato. ¿Pan dulce? ¿Han hecho? ¿Tienen alguna receta? Sí, por supuesto. Sí, sí, pan dulce hacemos en época de fiestas. Mediado de noviembre hasta 5 de enero. Estaría bueno probar cómo hacen ustedes el pan dulce. ¿En serio? ¿Con frutas brillantadas o sin frutas brillantadas? Con frutas confitadas por nosotros. Ah, ya cambia la cosa. Fruta brillantada, en general, aquí no conocemos a nadie que no la escupa cuando muerde. No, yo, yo. A mí me gusta. A mí me gusta. La fruta es muy grande. No sabía. Es lo que más me gusta del pan dulce. ¿Frutas brillantadas? Sí. Y hacen pan dulce. Entonces, Rafa, la respuesta es afirmativa. Hacen pan dulce. Pero en noviembre. Ajá. ¿Pero rosca también hacen? Rosca de Pascua. Rosca de Pascua. Rosca de Pascua. Rosca de Pascua, sí. Oh, me vuelvo loco. ¿Por qué en algunos lados la crema pastelera es muy rica y en otros lados es muy cera? La diferencia es que la hacen con lecho, con crema, con agua, con qué. ¿Por qué le ponen huevo a la rosca? ¿Es para hacerle... o sea, es para darle gusto? No, porque eso es una costumbra. Pero nosotros no ponemos huevo... Sin huevo. Sin huevo. Huevos de color. Rafa, aprovechá y en francés, pregúntales el nombre. ¿Cuál es el nombre de ustedes? No, en francés. En francés. Pregúntales en francés el nombre. ¿Cómo es tu papel? Mira. ¿Cómo es tu papel? ¿Cómo es tu papel? Bien, muy bueno. Yo me llamo Olivier. A vos, Rafa, te toca a vos. Ahora decís vos. Sí. ¿Te toca a vos? Vos decís. Te contestaron los nombres. Ah, bueno. ¿Cómo es tu papel? ¿Cómo es tu papel? No, a vos. Rafa. Rafa, muy bien. Bueno, están comunicando. Quería mostrar que dice, coman tu papel, que es la traducción de Domínico exactamente. Bueno, Rafa, ¿alguna otra duda para preguntarle a los muchachos? No, porque igualmente la Torre Eiffel está media... hay veces que está media torcida. No, es la Torre de Pisa. Es la Torre de Pisa. La Torre de Pisa. Pero eso queda en Italia, no queda en Francia. Ah, no queda en Francia. Bueno, me confundí un poco. Un poquito, pero no hay problema, no hay ningún problema. ¿Algo más, Rafa, para cerrar? No, no, nada más. Listo. Bueno, un gran abrazo ahí en la estación de Herli, Zona Sur. Sí, sí, sí. Hasta luego. ¿Descuento para los que nombremos Basta? No, no la veo, no la veo. En este caso piden descuento ya a los que vayan de parte del programa. Se llama Lepi, o Lepi, no sé. Rosetti 1769, Rosetti y Plaza. Hola, soy Julia Cinco y estoy oyendo la radio. Julia Cinco. Y me hicieron acordar a mi abuela también que me daba de comer el pan Goldstein. Mira. Se me ocurrió llamarlos para saludarlos. Y suele que está muy bueno el programa. Gracias. Que es el código cuando estoy viajando. Julia, muchas gracias. Y nada, gracias por el recuerdo. Me acordé, el sabor, el pan con la manteca y... Oh, qué amor. Muy rico el pan Goldstein. Agarró hambre. Y mi abuela me lo daba a mí también. Mira. Eso tiene que ver también... Y no era la misma abuela que la mía, ¿no? Seguro. Eso tiene que ver también con el amor del que vos hablabas antes, ¿no? Sí, sí, Iván. Recordar cosas de nuestros orígenes cuando éramos chicos. Exactamente. Eso no se tiene que perder. Por eso queremos hacer este producto. Y hacemos este producto por dar mucho placer. Y nosotros nos hacía falta también. Estando en Buenos Aires teníamos ganas de como consumidor en encontrar un producto así. Exactamente. Bueno, el sabor de lo artesanal tiene esto. El recuerdo de la abuela, de la confección hecha históricamente. Un producto milenario, verdaderamente. Este, que estamos degustando gracias a la gentileza de Olivier y Bruno. Muchachos, les agradezco, pero hace una hora que estamos charlando, aunque no les parezca. ¿Esto qué me estás dando ahora? Pan de salvado. Pan de salvado. Ya te digo, levanus y pepino. Honestamente. O pastrón. Increíble. Bueno. Buena comida. Muchísimas gracias por venir. Gracias por todos los panes que han traído. ¿Quieren decir algo más? Muchas gracias a todos. Sí, estamos muy contentos de poder compartir estos productos con ustedes. ¿Cuándo podemos encontrarlos en el gourmet? ¿Tienen un día, un horario habitual, además de las repeticiones? Sí, estamos hoy a las ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche en el gourmet. Estamos los martes, jueves y domingo. Los horarios, no me acuerdo bien. ¿Repiten el mismo? ¿Hay un programa semanal o hay uno mensual? Hay una semanal. El jueves se estrena el nuevo programa a las ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche en el gourmet. Boulangerie. Exactamente. Boulangerie. Bueno, Rossetti 1769, Rossetti Plaza. Esta semana tendrán visitas, esperemos. Gracias de verdad por habernos acompañado. No, gracias, señor. Muchas gracias. Por favor, nos queda una última tanda antes del cierre. Y todo el equipo de metro y medio haciendo cola para entrar de asalto y sacarnos, sobre todo, el croissant de almendra, el pan de queso. Y así pueden humillar uno y uno. Chucky, basta. Tanda. Metro. Metro. Metro.